Serpentina de carnaval Cuando los días vuelven a desplacer ¿En qué esquina me encontrarás? ¿Cómo sabrás qué es lo que quiero? Suave es tu corazón, ya no volverás a vivir Yo sé que me quieres y está bien Yo seré siempre el bendigo y la grande Pueblo fantasma Donde ni uno está tan feliz Yo te veía caminar Dentro de mi cáncer de cristal Si, si fue Seguro así será Si así fue Seguro así será Seguro así será Yo sé que puedes sacarle 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 Yo sé que puedes sacarle